Mike Ayman está desesperado, ya no tiene más excusa para explicar el manejo malo de su gobierno Por su mentira no está saliendo en la luz de día, de que el culpado miembro de la familia Cruz acusándonos de jur y de dejar la placa ilegalmente de gobierno anterior para actividad tan comercial Pero justicia comprobó con Mike Ayman está caña y ha exigido rectificar Por lo que Mike Ayman te avisa está falso, el día 27 de septiembre salva ruba De mentira no es de Mike Ayman y de Megadeve